¿Qué es la tiranía venezolana? Y el adoctrinamiento de nuestros hijos serán solo algunos de los elementos perversos que tendrá ese nuevo instrumento de destrucción definitiva de Venezuela. Frente a esta vil pretensión, los venezolanos no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es el deber de todos, trabajadores, estudiantes, académicos, gremios, las iglesias, hombres y mujeres, defender nuestra Constitución y la Venezuela que amamos. Por esa razón, he propuesto en las últimas horas a los factores políticos y sociales que en el marco de las facultades de la Asamblea Nacional, único poder legítimo que quede en el país, se convoque una enmienda constitucional para impedir expresamente que se reforme, derogue, cambie o pierda vigencia la actual Constitución por un laxo de cinco años. Debemos agruparnos en función de enfrentar a un régimen que pretende que el hambre, la miseria y la persecución sean ley. Es una responsabilidad histórica de los políticos materializar esta acción y es deber del pueblo apoyarla para defender el último instrumento de libertad y democracia que queda en el país. Se acabó el momento de dudas, odios y mezquindades. El interés superior es que nuestros hijos vivan en un país libre donde resolveremos en estricto marco de la ley y el respeto cualquier diferencia que existe entre nosotros.